Vamos a declarar, digamos así, la próxima semana, la Semana del Donante Voluntario, para convocar e invitar a todos los donantes que se quieran acercar a nuestro servicio, brindándoles un turno, yo ya voy a dar el teléfono, para que no tengan que esperar, porque entendemos que toda la gente está con muchas actividades, y más en estas fechas, pero lo que queremos lograr es tener un stock de hemocomponente suficiente para poder afrontar todas las necesidades del hospital y de las clínicas y de los hospitales de alrededor. Como siempre decimos, somos hospital cabecera, así que también brindamos hemocomponente a los hospitales de los pueblos, y bueno, en esta época disminuyen las donaciones, pero lamentablemente las enfermedades, los accidentes, las hemorragias no paran, por lo cual tenemos que ver la forma de tener el stock suficiente y poder brindar el servicio para todos. La logística, digamos, es que llamen al 21002, interno 168, o por Facebook o Instagram, ahí también pueden pedir los turnos, se van dando los turnos, las extracciones empiezan desde las 7 y media de la mañana en adelante, les pedimos que traigan el documento y que sí o sí tomen una infusión azucarada, que no vengan en ayunas total, algún jugo de fruta, una gaseosa, hasta frutas pueden comer, café, mate, té, nada con grasa, no lácteos. La verdad que nosotros teníamos pensado hacer una colecta este próximo sábado, teníamos casi armadita el tema de la colecta externa, pero bueno, por cuestiones que nos faltaron algunos detalles, la tuvimos que suspender. Por eso es que como que declaramos esta semana, la semana del donante voluntario, y también queremos invitar a todos los familiares de pacientes que han recibido sangre de las clínicas, de la parte privada, que, bueno, que se acerquen a hacer como una devolución, digamos, no le quiero llamar devolución porque es voluntario esto, pero es la oportunidad para que puedan venir y reponer un poco lo que tanto dimos o damos. Gracias. 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 Gracias.